A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim ¿Acaso has observado, oh Muhammad, a quien desmiente el día del juicio? Él es quien rechaza al huérfano y no exhorta a alimentar al pobre. Hay de los que oran y son negligentes en sus oraciones realizándolas fuera de su horario y sólo la realizan para hacerse ver y niegan prestar hasta la mínima ayuda.